Saludos, mi nombre es Sandra Llanes, soy del Cantón Las Cruces. Quiero aprovechar y mandar un fuerte y caluroso saludo a todo el pueblo yuguaiquinense por estar celebrando sus 25 años de la parroquia en honor a nuestro San Francisco de Asís. Quisiera estar allá, pero estará en mi corazón a la distancia. También agradecerle al Padre Nelson por toda la labor que está haciendo en nuestra comunidad. Muchas gracias, que Papito Dios y la Virgen María lo cubran con su divino manto. Bendiciones. Saludos desde Nueva Jersey.